¿Sabías qué? Cuando el Titanic chocaba con un iceberg el 14 de abril de 1912, todo el mundo se volvió loco por tratar de salvar su vida. Charles Jaffin se mantenía completamente sereno y relajado, era el jefe de panaderos del barco y comenzó a repartir pan a todos los botes salvavidas, para que la gente tuviera comida suficiente en lo que era rescatada. En ese lapso de tiempo, acudió a ayudar a mujeres y niños a salvarse en los botes, alentando a los dubitativos quienes no querían subirse a los salvavidas. Luego volvió a su camarote en donde se estuvo emborrachándose con una botella de whisky. Aún así, arrojó sillas de madera por la borda para que los que habían caído al agua pudiesen engancharse a algo. Fue uno de los últimos en saltar y cuando lo hizo permaneció dos horas en las gélidas aguas, hasta que uno de los botes lo rescató. Al principio tenía que andar de rodillas pero sobrevivió al desastre sin secuelas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!